¡Suscríbete! Cuerpo de ventaja, lo sigue el 10, Saranditay. A un cuerpo y medio adentro, el 3, Marea Negra. Tres cuartos de cuerpo, el 2, Che Fidel. A la cabeza, corre el 4, La Sofía. Al pescueso por fuera, el 13, My Princess. En el medio, corre el 9, Anglo Sajona. A tres cuartos de cuerpo por fuera, viene corriendo el número 1, Malayua. Al pescueso, corre el 12. Casualidad, a tres cuartos de cuerpo, corre el 5, Concorde. Cuerpo y cuarto por fuera, se viene desempeñando el 6, Silencioso Vels. Adelante, corre el 7, Che rescatado. Cuerpo y cuarto, lo sigue el 10, Saranditay. Tercera, dos cuerpos y cuarto, corre el 3, Marea Negra. Los de la última, ya están en la recta final. El 7, Che rescatado. Tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera, el 10, Saranditay. Adentro, el 2, Che Fidel. Por fuera, corre el 3, Marea Negra. En el medio, el 3, My Princess. Por fuera, viene corriendo el número 9, Anglo Sajona. En los últimos 300 metros. Adentro, el 2, Che Fidel. La cabeza, lo sigue el Che rescatado. Por fuera, viene corriendo el 10, Saranditay. Abierta, está ubicada el 3, Marea Negra. En los últimos 120 metros. El 2, Che Fidel. Tres cuerpos de ventaja. 40 metros para el disco. El 2, Che Fidel. Ganará la última. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!